¡Gol, Messi! ¡Gol! El segundo, Omar. El segundo, a ver, contame. Saca el lateral Federico Rosso, Grigini la toca para Luca, Luca me la vuelve atrás y le pego ahí. Dos goles hiciste, ¿no es cierto, Messi? ¿A quién le querés dedicar este campeonato? A mi papá, a mi tío, a toda mi familia, a todos los que me conocen.